A 213 años de su nacimiento, Benito Juárez sigue presente en el Palacio Nacional. Él vive aquí en el Palacio Nacional entre 1867 a julio de 1872 que muere. Él muere aquí en el Palacio Nacional, muere en funciones. Lo que tenemos aquí nosotros es una recreación que hacemos a partir de ese universo de bienes, de objetos, de muebles que tenía don Benito Juárez. De tal manera que lo que la gente puede ver en el Palacio Nacional es una recreación, pero una recreación muy fiel de cómo vivía don Benito Juárez. Sabemos nosotros que vivió en la parte norte del Palacio Nacional. Hay muchos testimonios de gente que vivió el momento. Él mismo cuenta haber vivido en la parte norte del Palacio Nacional. Decide hacerlo aquí, en la parte norte del Palacio Nacional, aunque las habitaciones presidenciales estaban en la parte norte del Palacio Nacional, lo que hoy son los salones presidenciales. Él decide no habitar ahí porque el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo había ocupado esas mismas habitaciones. El Palacio Nacional En el año 1881, posterior a la muerte de don Benito Juárez, una de sus hijas pintó un cuadro. Aparece de una escena cotidiana, unos gatos. Lo pinta una de sus hijas y el cuadro fue donado por la familia. Vasijas, cubiertos, platos, artículos personales, documentos, insignias y todo tipo de objetos de la época buscan narrar con claridad cómo eran los espacios. Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872 a las 11 y media de la noche. Así lo sabemos nosotros porque aquí mismo en estas habitaciones donde muere don Benito Juárez está colocada una lápida de mármol que mandó a ser el secretario de Hacienda y quien había sido además cuñado de don Benito Juárez, Manuel Dublán. El mismo Manuel Dublán presenció la muerte de don Benito Juárez en estas habitaciones. El recinto de homenaje a Benito Juárez, ubicado en el interior del Palacio Nacional en la Ciudad de México, puede ser visitado de martes a domingo de 10 a 17 horas. Al año, este recinto es visitado por más de 200 mil personas. No podemos pensar este país sin el legado de Benito Juárez. No podemos dejar de pensar que Juárez luchó por la supremacía del poder civil sobre el poder eclesiástico y sobre el poder militar.